hola mi gente bella otro día más de aventura un saludo a todos mis suscriptores a todas las personas que me siguen aquí estamos en una casa en Princeton donde vamos a comer tamales hoy somos poco nada más vine con mi esposo pero bueno porque mis niños no quieren venir a comer tamales y mi papá está para la iglesia entonces vine porque también me merezco yo unas vacaciones con mi esposo siempre estoy cargada con mi papá a mis hijos la casa el estudio el trabajo también un tiempo para mí entonces vamos a ver cómo va a ser el día de hoy vamos a comenzar con chicharrones y un trago para las mujeres que nos va a hacer el bartender que está por allá vamos a ver espérate miren mi gente bella miren qué cantidad de limón dice él que ese trago es bueno aquí está el bartender y que le estamos echando ahora para crecer azúcar azúcar aquí tenemos a mí obis anda ella va a hacer tamales dice que yo lo acompañe que me enseñen la gente porque no se hace tan mal como nos están esperando hay que ir a hacerle una comida con azúcar y no sólo que me están preparando bueno a las dos sí 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 pero nos van a preparar tomar unos tres no lo creo que hay alguna pero bueno este es el mismo restaurante mojitos de maya y lo dice antes estaba en la 8 no mentira antes estaba en el dos finales no porque seguro ellos mismos así luce este patio así es esto es una cosa normal en todas las casas aquí en mayaán un refrigerador en el patio la manguera estamos en construcción pronto yo comienzo mi construcción también una casita de patio miren mueble que acogedor todo que día más bello soleado dice el dicho que no hay sábado sin luna ni domingo sin sol miren qué clase de cielo allí tenemos la casita del perro también y aquí tiene su cocinita que ahí voy a comenzar a hacer la mía atrás también miren al estilo cubano así mismo más o menos lo hago ser yo aquí también están los perritos miren qué rico que tenemos aquí para los tamales miren qué lindo eso me encanta ustedes saben que me encantan las ganas escucha todo lo que hay churrasco con usted de camarones no 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 esto es lo más grande vamos a seguir con el tour del patio miren qué rico miren qué divino esto miren señora guau mira lo que me han ofrecido corten nos vemos en la próxima edición y verán qué clase curta va a coger ay dios no no puedo coger curta mira esta que vea todo lo que te pusieron mira lo entrenaste tú mira ay me pusieron tradicional José Cuervo esto es de vergo si estuvimos allí al frente lo trajiste tú o lo trajo el flaco nosotros no pudimos traer botella porque teníamos el maletín por arriba ahí estuvimos en José Cuervo lo que no entramos desde México aquí representando José Cuervo miren la gente del pueblo tequila para que ustedes vean miren la gente de tequila me pusieron también parece que me pusieron esta agüita miren ahí los barbecue todo divino y hay tres perros no son dos son tres entonces vamos a empezar a probar espérense mi gente bella miren cómo nos recibieron vamos se encuentro bien Dale, sigan bailando Vamos Jorge, que te toca a ti bailar Dale, que esto está quedando lindo Dale Jorge, dale Echa un pasillo ahí Ahí, ahí, ahí Todo el mundo bailando ahí, así que lindo Qué lindo Vamos Un brito con la vida, que nacimos este año Salud 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 Gracias por ver el video 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 Miren que clase de botes mi gente Aquí en la casa del vecino Aquí tenemos de todo Vamos aquí haciendo que? Vamos aquí haciendo que? Las costillitas de cerdo Vamos a ver, vamos a ver A ver que tenemos ahí ¿Qué tenemos ahí? No, ya aquí no hay para nada Bueno, ya aquí sacamos las costillitas Y ahora bueno, y ahora bueno Y ahora bueno, calentando unas masitas No, ya no hay para nada 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 No, ya no hay para nada